Esto es Tropical Cucho Mandina De Semacuca la Bella para todo el sureste Especial allá para Caipón Pintanarrón, que lo baile Mi amigo Eduardo Cuchicuchi Hay para su esposa Doña Roche Y a la familia Pérez de la Cruz Hay para mis fans también, de los Esperanza Morales Que lo baile DJ Arturo Reyes Producciones, un saludo Airo Martínez, ingeniero de grabación Bajadas grandes Si lo que quieres es bailar A la orilla de un bar Iste con arenizal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un bar Iste con arenizal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un bar Iste con arenizal La cumbia del mar 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 Iste con arenizal Iste con arenizal Iste con arenizal Iste con arenizal Iste con arení Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Hice con arena y sal la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Hice con arena y sal la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Hice con arena y sal la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palma Hice con arena y sal la cumbia del mar Ay para la ciudad Pemex Allá para la familia Aquino Y en especial para mi hermana Marta Sebastiana Para Salvador ¡Junior! ¡Que lo vale! ¡Junior! ¡Que lo vale! Para Doña Glanis Para Claudia Para Doña Amanda Fabilia Félix Ventacur Para Doña Velgysie Gracias por ver el video.